hola mis niños y niñas qué tal cómo estáis bienvenidos un día más al canal y si os voy a ir enseñando lo que voy haciendo en la casita así que nada dentro vídeo nada antes de empezar el vídeo que os voy a ir enseñando imágenes fotos vídeos lo que pueda me estáis viendo no es que he llegado hace media hora y estamos hablando que son las seis y cuarto desde las nueve de la mañana en fin bueno que no pasa nada que os voy a dejar viendo el vídeo y después os voy a comentar una cosita y ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos, no está la cosa como para ir mejor. Así que nada, bueno, esta habitación ya la habéis visto, que es el del enano. Todavía está un poco patas arriba, pero a ver, estamos siguiendo. Pero quería enseñaros un poquito los avances, la habitación esta también os lo he enseñado, el suelo tal, y vamos a ir hacia abajo, ¿vale? Es las escaleras, qué bonitas, bueno, todavía no he pintado los laterales, no hay manera. Es que seguimos y seguimos, así que nada, voy a ir para abajo y os enseño lo de abajo. Bien, pues aquí seguimos. Y esto es el salón. Yo de verdad me río por no llorar, porque esto es un caos, pero bueno, es lo que hay. Bueno, pues os enseño. Aquí estamos terminando lo de la ventana, que también está cambiada, claro. Este es el desorden que hay, pero vamos a ver, es que es normal. Bueno, nada, la tele, en fin, así que mira, os voy a enseñar lo de abajo, que vamos a flipar, chicas. Bueno, como veis, esta es la escalera hacia abajo, ¿vale? Esta es la entrada. Y la pared la hemos terminado hoy. Así que venga, os voy a enseñar cómo está el plan abajo. ¿Veis? El salón. Y ya os digo, vamos a ir para abajo. Las escaleras me encantan, siempre están manchadas, ¿eh? Siempre, o sea, no hay manera. Yo siempre que me voy a la casa, luego lo frego, luego le quito todas las cositas, pero a ver, que se vuelve a manchar. Mirad, ¿ves? Esta parte que había mucha humedad, lo hemos tenido que volver a dar. Todo. Esto es increíble, de verdad, chicas. O sea, es que esto se no parará. Y vamos a la sorpresa. Cocina. No hay baño, chicas. No hay baño. O sea, desapareció la pared. ¿Por qué? A ver, os digo. Estamos quitando todo eso que se ve a fondo lo verde, que eso seguía por aquí. Y aquí había como una especie de pared que lo hemos quitado, ¿vale? Hemos quitado la pila. Estamos rompiendo la bañera para ver los tubos por dónde van. Porque queremos hacer otra cosa. Porque aquí no hay manera. Bueno, ahí detrás de todo eso está el váter. Ahí, ahí veis un cachito. Pero bueno, vamos a ver que... Esto está... Yo... ¡Ay, madre! Yo quiero morir. O sea, quiero morir. O sea... Falta por cambiar la ventana. Todo esto, limpiarlo, lijarlo. Así que... Pues esto es lo que hay. Pero bueno, que es normal, ¿no? Pero yo es que esto no... Es que... Yo quiero morir. Ya estoy. No puedo deciros otra cosa. Hoy he terminado yo de quitar de ahí el techo. Que todo este techo, todo, 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 lo he quitado. Yo, yo, solita. Pero bueno, que es lo que os digo. Que esto es querer y ya está. Y no hay más. Si uno quiere hacer las cosas, lo consigue. Y ya está. Ah, vamos a tener que poner los techos otra vez. De pladur, tal. Las paredes, sanearlas. Volver a limpiarlas. Aquí hay que volver a levantar otra pared. Que separe el baño. Ahí hay cositas todavía sin terminar. Esta pared igual. O sea, bueno, en fin. Que no me enrollo. Esto es un caos total. Pero bueno. Esto es lo que hay. Así son las obras. Tengo unas pintas. No eso de uñas, cremas, maquillaje. Ahora mismo no se lo quise eso. Que por cierto, voy a intentar subir ese vídeo hoy. Que estamos hoy a miércoles. Porque tengo que hacer una sorpresita. Yo lo voy a intentar. Como el miércoles. Bueno, en fin. Pues esto es todo. Chicas. Perdón que estoy tapando la cámara. Que nada. Esto es todo. Ya os iré enseñando avances. Pero de momento aquí nos hemos quedado estancados. Pero como veis aquí hay mucho que hacer. A mí me asustaba la cocina porque yo sabía que era lo peor. Y está confirmado. Es lo peor. La cocina. Y el baño. Y el baño. Que no hay baño. Así que. En fin. Bueno. Hasta luego. Nada. Bueno. Ya habéis visto mis adelantos. Y todo el esfuerzo. Todo el trabajito. Todo el tiempo. Y tal, tal, tal. Da igual. Pero. Aparte de eso. Por favor. Quiero felicitar a una persona. Por favor. Me lo vais a permitir. Manoli. Cariño. Es tu cumpleaños. Muchísimas felicidades. Que pases un día precioso. Bueno. Lo que queda del día. Lo siento cariño. No me ha dado tiempo a felicitarte antes. Lo tenía yo aquí. Así que. Allá que va. Un abrazo. Y un beso gigante para ti. Porque es tu día. Así que. Nada. Felicidades. Y. Después. Deciros. A ver. No sabía si decir algo o no. Referente a lo del sorteo. Pero. Tengo una espinita ahí. Vale. A ver. Todas sois maravillosas. De verdad. Tengo que dar las gracias. Sobre todo a Rosana. Se ha preocupado. A ver como estoy. Por Instagram. Por cierto. Si queréis. Os dejo por aquí mi Instagram. Si me queréis. Visitar por ahí también. Pero vamos que. Ahí lo dejo. Para que no sea de que. No lo he dicho. Pero que no se lo he dicho a nadie. Me habéis buscado vosotras. Más de una de vosotras. Así que. Os quiero. Sé que sois. Sois soles. Soles. Como solecitos. En fin. Bueno. Dicho esto. A ver. Creo que tengo que aclarar. Que en el sorteo. Puse una cosa. Que fija. Y un comentario. A ver. Hubo un comentario. Muy desagradable. Hacia lo que es el sorteo. A ver. Os voy a contar. No voy a nombrarla. Porque. Sabéis que. No merece la pena. Ni nombrarte guapa. Pero. Me ha sentado muy mal. Porque. Esta señorita. Lo voy a llamar. Señorita. Vale. Me ofrecía. Productos. Cosas que yo. Es que no me daba tiempo. Ni a leer los comentarios. De verdad. Si os estáis dando cuenta. Os voy contestando. A los dos días. Al día siguiente. Porque es que no me da la vida. De verdad. Me faltan horas. Pero bueno. No me voy a enrollar. Porque esa es otra. Que me enrollo mucho. Que si me enrollo. Pues nada. Y los otro canal. Me refiero a esa persona. Que también me la he dicho. Que me enrollo mucho. Venga. Pues ya sabes. Cariño. Yo no te obligo a estar aquí. Pero volviendo a esta señorita. Me ofrecía productos. Que si quería yo. Sin estrenar y tal. Y yo no me ha dado tiempo. Ni a contestarla. Empezó el sorteo. Y al día siguiente del sorteo. Me dice. Vaya sorteo. Que estás haciendo. Y me ha empezado a poner. Unas cosas. Muy groseras. Y he dicho. Perdona. Pero has participado. En el sorteo. O sea. Tan 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 mal. A ver. Os digo. Yo voy comprando cositas para mí. Y a su vez. Esas mismas cositas. Voy intentando comprar. Para una de vosotras. ¿No? Para meterlo en el sorteo. Y otras cositas. Es verdad que bueno. Pues cuando llegue a los mil. Mil y pico. Pues a lo mejor haré un sorteo. Un poco más. Vamos a decirlo. Más majo. Yo creo que no. A ver. Está mal que lo diga. Pero no es lo importante. Lo que lleve. Sino que. Creo yo. Que lo importante. Es que yo. Os pueda agradecer. De alguna manera. ¿No? Que estéis ahí. Viéndome y tal. Entonces. Yo por eso. Me esfuerzo a hacer esos sorteos. En fin. Pero es que esto. Lo tenía que aclarar. Señorita. Si a usted no le gustan mis sorteos. No participe. Ya que no le gustas. Por lo menos que no lo hagas. Y ya está. En fin. Esto. Esto es todo. Sobre. Sobre. Lo que es el sorteo. Pero sí que quería aclararlo. El porqué. De mi comentario. Porque. Ya os digo. Más de una vez. Me habéis escrito por Instagram. Decir. Pero ¿Qué ha pasado Mónica? ¿Por qué no has dejado el comentario? Pues no. No quería dejar el comentario. Pero más que nada. Porque yo. No quiero que en este canal. Se incite ni. Primero a la grosería. No lo voy a consentir. Insultos. Menos. Porque. Es lo normal. Y lo que no voy a consentir. Es que. Por una sola persona. Que todas mis niñas. Se pongan mal. No me da la gana. No. No lo vas a conseguir. Así que. Por eso. He borrado el comentario. De verdad. Os agradezco un montón. Que os habéis preocupado. Más de uno de verdad. Me habéis escrito. Tranquila. Tómatelo de otra manera. Sí. Pero yo me llevo un disgusto. Muy grande. Donde al día siguiente estaba yo. Pues apuntico ya de soltar mis lagrimitas. ¿Por qué? Porque también me encuentro en una situación. Un perillo. Sí. En una situación que estoy un poco. Como que. Tengo muchísimas cosas encima como para consentir también esto. Entonces no lo podía consentir. He borrado el comentario evidentemente. Y ya está. Y nada más. De verdad que lo siento mucho. Que os esté dando esta chapa. Este aburrimiento. Esto que me enrollo. De verdad. Pero creo que tenía la necesidad de aclararlo. Y dicho esto. Ya está. Que nada más. Que os quiero muchísimo. Que de verdad. Os agradezco un montón. Vuestra preocupación. Vuestro apoyo. Vuestros comentarios. Todo. 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 Que esto sin vosotras no sería posible. Que os quiero. Manoli. Tomate algo a mi salud. Un besito mis amores. Que nos vemos muy pronto. En el próximo vídeo. Chao.